Voy a ver Escoboso. Pásale. En una película y en una obra de teatro. Estamos hablando de Julián Pastor. Muchos lo conocemos principalmente por salir a cuadro y participar en varias películas como actor, pero su trabajo principal fue atrás de cámaras. Él hizo varias películas como director. Recuerdo, por ejemplo, La Venida del Rey Olmos. Recuerdo La Justicia tiene 12 años. Por cierto, esta película muy interesante porque cuando salió tres años después de ser filmada, pues la crítica se la acabó. Dijo que era malísima. Sin embargo, al público le gustó y hoy en día, pues es una película que ocupa un lugar importante. En fin. Nada, güerito. Un chiste. Julián Pastor trabajó también en la televisión, en muchas telenovelas. Una de las más recientes, ya en el siglo XXI, fue Bajo la Misma Piel, que tuvo bastante éxito también. En fin, vamos a conocer su historia. ¿Qué fue de Julián Pastor, actor y director del cine y la televisión mexicana? ¿Tienes dinero? Tengo lo de la renta. Te propongo un negocio. Préstame esa lana. No. Julián Pastor Llanesa fue director, actor, escritor, argumentista, editor y escenógrafo. Nació en la Ciudad de México el 18 de octubre de 1943. A lo largo de cinco décadas desarrolló una vasta carrera, principalmente como actor y director de cine, teatro y televisión. Fue hijo de españoles exiliados de la Guerra Civil. Su abuelo fue líder minero asturiano Manuel Llanesa. Su formación académica fue variada. Estudió en la Academia Hispano-Mexicana. Después tomó clases de dibujo, pintura y arte escenográfico en la escuela del destacado diseñador estadounidense Robin Bond. Por un tiempo estudió la carrera de arquitectura en la UNAM, pero no tardó mucho en abandonarla para dedicarse a su verdadera pasión, el cine y las artes visuales. Movido por su amor al séptimo arte, viajó a los Estados Unidos matriculándose en un curso de cine ofrecido por la Universidad del Sur de California. También estudió actuación con grandes maestros como el famoso japonés Hekizano, Héctor Mendoza y Juan José Gurrola. En 1962 hizo su debut en la puesta en escena de Los Poseídos, en donde también estuvo ayudando al escenógrafo Roger Van Gunten. En 1964, mientras era locutor en Radio UNAM, debutó como actor en la cinta En Este Pueblo No Hay Ladrones. Este largometraje estuvo a cargo del director Alberto Isaac y fue una adaptación del cuento de Gabriel García Márquez. En este filme estuvo rodeado de figuras del cine y la literatura como Luis Buñuel, Alfonso Arao, Carlos Monsiváis, María Luisa Mendoza y el mismo García Márquez. ¿Te acuerdas de Tapia? Se está probando el shortstop con los azules. ¿Dónde me podría meter? En 1968 apareció en la cinta Los Recuerdos del Porvenir, adaptación de la novela homónima de Elena Garró bajo la dirección de Arturo Ripstein. Actuó al lado de Renato Salvatori, Daniela Rosen y Pedro Armendariz Jr. En 1969, forma parte del elenco de la cinta Pats y mi amor, película también conocida como La Entrega de una Adolescente, basada en un argumento de Gabriel García Márquez y dirigida por Manuel Michel. Actuó al lado de Julio Alemán, Joaquín Cordero, Héctor Bonilla y una debutante Ofelia Medina. En 1970 comenzó el rodaje de La Justicia tiene 12 años. Esta película fue estrenada tres años después, cinta que fue destrozada por la crítica, aunque tuvo cierto éxito entre el público. En 1975 dirige el drama La Venida del Rey Olmos. Además se encargó de escribir el argumento, mismo que le valió una nominación al Premio Ariel por Argumento Original. Bajo su dirección actuaron Jorge Martínez de Hoyos, Ana Luisa Pelufo, Maritza Olivares y Ernesto Gómez Cruz. En 1977 dirige una de sus más célebres películas, La Casta Divina, un drama histórico en el que trabaja Ana Luisa Pelufo. También participaron Pedro Armendariz Jr., Ignacio López Tarso y Tina Romero. Esta película ganó las siguientes categorías en la 19ª entrega de los Premios Ariel. Mejor Película, Ambientación y Mejor Actriz de Reparto. Además ganó el premio a Mejor Fotógrafo en el Festival de Panamá de 1977. Julián Pastor también se desempeñó en teatro como actor y director. En 1962 tuvo un papel protagónico en la obra mencionada anteriormente, Los Poseídos, adaptación de la novela del escritor ruso Feodor Dostoyevsky. En 1967 actúa en la adaptación de la pieza de radioteatro Bajo el Bosque Blanco, del poeta galés Dylan Thomas. Sus inquietudes artísticas también llegaron al campo de la televisión, en donde tuvo éxito siendo actor y director. Se le recuerda por haber dirigido telenovelas como Ardiente Secreto de 1978. Otras destacadas producciones que estuvieron a su cargo fueron Marisol de 1996 y Bajo la misma piel, emitida entre el 2003 y 2004. También incursionó en la actividad sindical y autoral. Fue fundador y secretario general del Sindicato Gremial de Directores de Cine de 1986 a 1999. También fue vocal secretario de la Sociedad Mexicana de Autores de Obras Audiovisuales de 1990 al 2005. Julián Pastor falleció el 24 de agosto del 2015 en la Ciudad de México a los 71 años de edad. Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.